muy buenas aquí estamos con el cacharrillo este bueno estamos probando el gimbal a ver si chuta a ver si lo aprendemos a manejar porque esto hay que hacer un curso para manejarlo bien corriendo claro andando no es lo mismo pero corriendo ya es otro cantar bueno pues venga vamos a ver qué tal qué tal queda vamos a hacer una sesión rapidita muchísimo calor muchísimo calor aprovecharemos para grabar un pequeño vídeo para mundo traer y este que estáis viendo ahora para rt3 una salida bueno de bastante calor pero bueno ahora ya no ha hecho muchísimo calor del día 28 37 grados si no lo está mirando pero muchísimo calor pero pero bueno ahora está bien ahora se puede ir normal como cualquier día lo único que pasa que son las nueve de la noche casi por eso se puede ir para abajo vamos a correr un poquito a ver si esto no nos hace muchas trastadas y nos permite más o menos pues eso desarrollar un poco la bajada y todo un poquito normal hemos tenido tenido que traer la mochila está porque si no para meter en todo el churro del jimbal detrás cuando no lo llevas en la mano pues es imposible no hay otra opción bueno a ver si yo creo que así queda bien vamos grabando correctamente yo espero que sí me parece que me lo gira a la derecha que me lo inclina pero bueno hola que te mira porque claro es algo yo creo que me lo está girando para el lado me da impresión me lo está inclinando para el lado pero bueno si no se mueve mucho y al menos los vídeos son un poco más agradables con eso nos conformamos vamos a hacer ahora el tramito de de asfalto que es nada kilómetro y poco si kilómetro y poco dos no llegará dos kilómetros y ya está luego ya nos metemos en la montaña listos luego a la noche tenemos directo para hacer el stop no hay problema porque yo no ocupo como los coches al final yo siempre voy con la riñonera ya la veis pero claro el gimbal exige llevar la funda esta para luego no cargártelo en los movimientos si lo llevaras apagado si lo llevas en marcha no te va a aguantar tres horas moviéndose en la mano equilibrando si es una locura te va a cargar los motores al final hay que apagarlo meterlo en su jamón como yo digo y guardarlo y llevarlo aquí detrás apagado y bien sujeto que los motores no jueguen no vayan locos esto al final hay que cuidarlo yo digo normalmente no lo voy a usar para salidas para salidas así porque mucha salida larga porque es una locura de lo que tienes que liar aparte llevo dos cámaras el invento aquel que hice y bueno creo que irá bien a ver como queda el audio el audio vamos a comparar audio de GoPro y audio de Sony que en principio yo el que ahora os estaré poniendo ya en el vídeo definitivo en teoría os pondré el de la Sony que será más bueno y ya está bueno pues venga vamos a a seguir otro tantito está haciendo un problema hablo con los compañeros con el Carlos el Iván con todos y hostia se está complicando el camino lo que decimos mucho calor mucho calor para entrenar es un es un mes malo agosto por eso a veces las carreras como yo digo carreras en la época de para hacer ultrapilineo y tal tienes que tener muy claro muy claro que vas a querer entrenar en agosto con calor tiradas largas pues son carreras de 110 kilómetros y no te la puedes plantear con entreno de 20-30 kilómetros tienes que meter tiradas largas claro si te vas a meter a agosto vas a tener que ir a la montaña y hacerte 4 o 5 horas de montaña algún momento calor vas a pillar o noche algo vas a pillar o calor o noche si empiezas muy pronto al final el sol te da si empiezas muy tarde al final se trata de noche o empiezas cuando hace mucho calor entonces son fechas en las que es importante tener muy claro eso yo siempre que miro una carrera intento que no sea primero de septiembre y cosas así para que no me obligue a en agosto estar entrenando a tope que puedes entrenar es que estamos entrenando pero no te obliga a estar al máximo en tirada larga mucho kilómetro en fin eso es estrategia estrategia también hay que decir que yo también lo pienso que seguramente la gente en general los pros no pero la gente en general que va a hacer tiradas o sea que va a hacer carreras en septiembre el nivel lo lleva inferior porque no ha podido entrenar o han tenido vacaciones estás pasando por el paso cebra que no se diga pues gente que al final ha tenido vacaciones no ha podido entrenar bien porque se ha ido por ahí o lo que sea entonces hay que decir que los enemigos los enemigos ya ves los enemigos en fin los compañeros que van a correr en otras las ultras en principio cuando corren en septiembre está a un nivel un poquito inferior así por ejemplo los pillas para para junio que a lo mejor te han metido todo abril, mayo bien aunque he hecho calor han entrado a tope en junio a lo mejor están a la muerte al máximo nivel ¿no? y en cambio en septiembre a lo mejor han parado un poquito ya por julio han ido parando agosto o han parado por el calor o han parado porque tienen vacaciones con la familia entonces cuando llega septiembre no han podido entrenar al máximo entonces el que ha podido entrenar al máximo y se lo ha planteado bien lo ha tenido muy claro pues lleva alguna pequeña ventaja respecto a otras personas que en su momento si hubieran podido entrenar bien tendrían más nivel a lo mejor pero que como no lo han podido hacer pues por circunstancias varias pues eso no dan el máximo bueno vamos a ver cómo se ve esto se nos ha nublado lo llevo así no hago muchas tonterías con el gimbal a ver si ahora que lo estoy haciendo yo a ver venga vamos a enfocar para adelante sí ahora nos meteremos a la montaña ves el audio ahora como nos hemos dado la vuelta estamos grabando audio de la Sony probablemente aprovecharemos este pero aquí hay un problema con el equilibrado el gimbal que me lo lleva un poquito de lado un poquito de lado la imagen aquí estamos es un entreno que no va a salir ni muy bueno ni nada nada especial venga vamos para abajo a ver cómo queda esto no puedo ir muy rápido porque me bota todo no llevo bien apretada la mochila me bota todo pero bueno yo creo que para abajo al menos se verá medio decente que no siempre la vibración que estáis acostumbrados a ver hoy estrenamos cinta cuatro euritos las cintas van de coña yo al principio las pongo en una silla la cinta esta tipo tenis la meto en una silla estirada para que no apriete mucho la cabeza porque aprietan un poco y luego con el tiempo ya se dan al final ya aprieta de menos pero bueno te dura un año o más cuatro euros que más quieres compro mal de calonar tengo de esas por aquí detrás lo pone cuatro euritos y seca mucho para días y mucho calor es lo mejor porque te para mucho mucho el sudo es tipo toalla y al final yo entre llevar tipo buff tipo gorra si es de día y gorra sí porque te quita el sol de delante y sí pero ahora ya para cuando no hay sol yo inmejorable lo que es la cinta esta de toalla creo que es de lo mejor bueno pues aquí vamos ahora cuando lleguemos a otra parte un poco más para adelante ya haré un pequeño vídeo explicando tema entrenamientos que bueno yo un poco por adelantar sí es que bueno quiero explicar entrenamientos pero claro en la parte de mundo trae quiero explicar lo básico y aquí quiero explicar un poquito bueno va pues aquí vamos a explicar un poco toda la historia de los cambios que tengo que hacer en lo que es mi manera de entrenar que no va a variar lo que es el estilo pero sí que va a variar las horas que tengo disponibles ahora en septiembre ya sabéis que empiezo a los colegios otra vez voy a tener más tiempo libre podremos escaparnos más tiempo por las mañanas como antes como ahora antes a junio julio hasta junio que podía entrar un máximo de unas 2 horas y media creo que ahora lo vamos a poder combinar un poco mejor podremos llegar a las 3 horas eso va a dar un plus voy a entrenar cada día 3 horas de sesión aunque la hiciera floja que muchos días será floja va a ser en montaña porque ya digo que me he estado repasando también bastante información de gente muy pro gente muy pro me refiero a Nuria Picas de ese nivel ¿no? gente muy muy pro y y bueno valorando un poco los entrenamientos que explican que hacen en fin un poquito todo estoy basándome también en la experiencia propia pues un poquito aclarándome ideas aclarándome o sea cogiendo peso en las ideas tienes unas ideas y tienes que comprobarlas ¿no? pues la idea es esa coger y meterle sobre todo a lo que es desnivel un conejillo no tiempo a ver si ahora podemos ver alguno por ahí abajo hay más muchos más que aquí bueno pues pues eso tener está grabando sí meterle tres horas diarias a ver si podemos eso nos va a dar un plus tres horitas de montaña sesión diaria con algún día de bici intercalado para descansar un poquito articulaciones nos va a dar un plus bastante bueno luego a ver si tengo tiempo pero esto hay que pedirle permiso a la mujer que a veces ya me dice hostia te va otra vez a entrenar y ahí no tenemos la limitación si no yo le metía ocho horas al fin de semana pero es que tenemos familia y a veces pues se hace lo que se puede así que bueno intentaremos algún fin de semana escaparnos y empezar a hacer el circuito ultra que os acordáis en la zona del parque natural del Montseigne que teníamos pensado me quedé con las ganas estos meses atrás de poder hacerlo de poder hacer al menos tiradas de 60 o algo así es una pena no no hemos podido nos hemos tenido que pasar entrenos de máximo tres horas por aquí y no no te da el mismo punto cuando tú pasas de cinco horitas cuatro cinco horitas a partir de cinco horitas al cuerpo ya le das un plus de reserva de aprender a tirar de grasa corporal un plus que da hasta tres horas lo tiene un poco pero no del todo comete cinco o seis horas el cuerpo ya se especializa muy bien en aguantar tirando de grasa y a bajas pulsaciones porque ya se tira más largas van más flojos entonces ya subimos al desnivel ya puedo intentar meter sesiones de dos mil positivos cosas así ya empezamos a hablar de cosas un poco en serio y y eso pues me está faltando así que a ver si ahora para la época de septiembre empezamos a poder hacer algo ya veremos bueno como en principio esto va equilibrando pues puedo correr bastante la verdad es que me está gustando pues no tengo que preocuparme y decir hostias que se va a ver mal y creo que subirá bien así que nos permite aunque voy cansado con el brazo pero llevo dos dos cámaras ya digo montadas una hace de audio y vídeo de referencia y para alguna pequeña toma quizás y la otra vídeo ah bueno se me ha pasado hay una entrada muy guapa una zona muy guapa ahí detrás una zona muy guapa muy guapa es un senderito y luego al final te metes bastante mejor de lo que hacemos aquí que es muy simple muy sencillo bueno pues ya está no me voy a enrollar más con este vídeo ya pondré aunque sea en subtítulos os pongo aunque sea lo que ha salido que será poco y ya está me voy a pasar a grabar el otro el otro vídeo para el canal de Mundo Trae y ya está solo eso que si todo va bien estoy contento estoy optimista porque voy a poder mejorar la calidad de los entrenos me va a gustar vale venga aquí lo dejamos hasta la próxima que además ya tampoco hay mucha luz para el que le interese saber cómo graba esto estamos con una ISO de 3200 y bueno serán las que no la marca a ver si os lo digo cuánto estamos marcando de hora a ver qué hora estamos aquí no hay que andar cambiando de mano hasta que encontramos el reloj me hubiera sido más fácil son las 9 justas las 21.00 de la noche pues venga hasta la próxima 3200 de ISO es lo que quería decir ya lo llevo como son salidas tardías ya lo llevo si yo creo que si no la configuración buena sería 1600 o 1200 pasaría durante el día 1200 yo creo que va bien pero así ya para grabar de noche la verdad es que si le suben la ISO no hace ruido no hace como decimos el difuminador no hace demasiado ruido queda bastante bien y queda de coña vale pues venga a la próxima a las 10 directo a las 11 perdón a las 11 son las 9 a las 11 directo hoy viernes viernes 3 o 4 de agosto vale con 28 hasta luego I become the beach a las 11 Gracias por ver el video.